Ahora la señora presidenta procederá a la colocación de la mezcla con la pala Ministro del Interior, General Angulo, generales distintos que están acá, ingenieros, prensa, señoras y señores, cuando hay voluntad política y cuando por el medio no está la bendita corrupción y las benditas adendas, se pueden lograr grandes cambios y grandes inicios, como es hoy la primera piedra de lo que va a significar la construcción de la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Así como esta escuela que está acá en mal estado, acá todavía está bien. Miremos al interior cómo están todas las comandancias o la mayoría de las comandancias donde está nuestra Policía Nacional. Si a la policía se le pide seguridad como corresponde y ese es el servicio que ellos nos brindan, pero si no le damos la logística, si no le damos el espacio donde van a descansar adecuadamente, cómo podemos exigirles que nos den su mejor desempeño. Por ello, en la mirada del gobierno estamos poniéndole todo el interés para poderle no solo entregar la logística a la policía, sino generar una infraestructura adecuada a nivel nacional. Estaremos construyendo más comandancias o reforzar aquellas que están en mal estado o inclusive aquellas donde están todavía alquiladas, buscar un espacio, un terreno en concordancia con el gobierno regional local para que podamos construir ahí espacios de manera permanente para nuestra Policía Nacional. Solo de esa manera podemos, de manera articulada, servir de mejor manera a la sociedad y pedirle y exigirle a nuestra Policía Nacional esa lucha frontal, no solamente contra la criminalidad organizada, sino con el asaltante común y corriente que va por la calle en la moto o caminando y también en ese carácter investigatorio de la lucha contra la corrupción. Aquí tenemos que unirnos todos para que podamos devolverle al Perú una sociedad sana, no solamente en valores, sino también que se cuide en la salud y la salud de la policía es dándole la infraestructura adecuada y la logística que corresponde. Muchas gracias. Buenos días.